Música Esta es la primera prótesis por medio de impresión 3D que estamos entregando, es un proyecto que estamos desarrollando junto al ISRI. La semana pasada hicimos una visita a un laboratorio de impresión 3D que hemos desarrollado, en el cual inicialmente se compensó a capacitar a doctores del ISRI en el uso de esta herramienta y por medio de impresión 3D. Nuestro objetivo es seguir beneficiando a más salvadoreños, la primera ha sido Sandra este día. A futuro, en esta semana también vamos a hacer otra entrega adicionalmente y para el otro año, como mencionaba, esperamos ampliar este proyecto mucho más junto al apoyo del ISRI también y poder beneficiar también a más personas. Este proyecto de impresión 3D lo venimos desarrollando desde el inicio de la pandemia. Iniciamos desde la Secretaría junto al Ministerio de Salud también, imprimiendo caretas de protección de bioseguridad. Luego hemos evolucionado el proyecto ahora a impresión de prótesis y así poco a poco lo vamos a ir ampliando también. Bueno, primeramente agradecer a la Secretaría de Innovación por este apoyo. Realmente el punto fue la capacitación a nuestro personal técnico. Ellos ya están capacitados en la elaboración de prótesis de miembro superior con las metodologías convencionales que nosotros tenemos. Ahora esta es una nueva forma de trabajo a través de la impresión 3D. Realmente ahorita es un nuevo escenario que se nos abre a nosotros como Instituto de Rehabilitación para poder apoyar a más salvadoreños. Estamos ya pensando en enfocar este trabajo también a niños, ¿verdad? Ahora principalmente tenemos adultos, hay mucha demanda de personas con amputaciones de miembro superior, pero vamos a hacer como un enfoque muy prioritario de acuerdo a las instrucciones del despacho de la primera dama en niños. Es todo un proceso desde que se amputa, es todo un proceso que se le hace a la paciente, ¿verdad? De inicio se empieza con fortalecimiento, pero una vez ya con el dispositivo, lo que se intenta es, se le llama trampa ocupacional, intentamos que agarre cosas, que suelte cosas, que intente abrir y cerrar a través de los movimientos del codo y de los hombros que puede realizar para poder hacer funcionar el dispositivo. Entonces, en el caso de ella, los ejercicios que va a poder hacer son extender el codo, flexionarlo para hacer funcionar los dedos y poder sostener cosas no muy pesadas. Bueno, pues bien, es una nueva prótesis, no había tenido una funcional, solo una estética, y espero que en un primer momento sea entregada a más personas, pero también que después se desarrollen, también que sean funcionales y estéticas, y solamente. ¡Gracias!